Cálida y amable se ha mostrado la nueva comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio en su primer mensaje que ha enviado a la comunidad de Barranca Bermeja al asumir su cargo. Una actitud que comparte con la interesa y rigidez que ameritan las condiciones de seguridad del territorio y ante lo cual su experiencia le permitirá actuar contra el crimen y la delincuencia. Es un honor ser la primera mujer comandante del Magdalena Medio y claro una responsabilidad total en relación a esta oportunidad que se me da pero digamos que en términos generales vamos a trabajar como con los otros comandantes con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, siendo muy cercanos a la comunidad a todos ustedes, a nuestros periodistas, a los gremios, al ente territorial, con la comunidad en pleno a nuestros niños, niñas y adolescentes que es nuestra principal atención o enfoque de atención así que vamos a estar todos acá muy pendientes de todos ustedes trabajando de la mano. El cargo de comandante le da ahora la potestad a la Teniente Coronel Paz de dirigir en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio el Departamento de Policía un gran reto frente al incremento de los casos de homicidios y temas de inseguridad en la región y en el puerto petrolero. Trabajando en la Jefatura de Servicio de Policía como enlace de la Sociedad de Activos Especiales mi carrera se resume como jefe de vigilancia, he estado en la Dirección de Antinarcóticos jefe de Inteligencia Antinarcóticos, como jefe de planeación de esta unidad también inspectora delegada, he estado en unidades administrativas como la Dirección de Talento Humano bienestar social, he estado también como comandante metropolitana, en este caso anteriormente en la metropolitana de Santa Marta, también fui comandante y pues este es mi segundo comando y muy muy contenta de poder asumir nuevamente estas actividades en pro de nuestra comunidad. Oriunda de Cúcuta, de su hoja de vida se conoce que es profesional en administración policial, especialista en seguridad, especialista en alta gerencia con maestría en seguridad pública, dentro de su experiencia se destaca el haber sido comandante de vigilancia del Departamento de Policía de Santander, fue comandante de estación en el Valle de Aburrá, fue coordinadora de Talento Humano, jefe centro automático de despacho de la línea 123 en el Departamento de Policía del Atlántico, entre otros cargos importantes. En su hoja de vida se destacan condecoraciones y reconocimientos por su labor policial.